Esto es la historia que cuenta Luisito Leonardo Herrera actor 7 febrero, 20.014 mexicano ¿Quién es Leonardo Herrera? Leonardo Herrera es un famoso actor de telenovelas y series que ha destacado en varios proyectos televisivos como Te doy la vida, Sos me estoy enamorando, entre otros. Leonardo Herrera nació el 7 de febrero de 2014 en la Ciudad de México y actualmente es considerado uno de las grandes promesas en la actuación. Biografía de Leonardo Herrera Inicios en la vida de Leonardo Herrera La ahora estrella de la televisión Leonardo Herrera era un niño como cualquier otro, pero que tenía la pasión por ser un gran actor, pues siempre que veía la televisión, se veía a sí mismo dentro de ella, haciendo papeles e interpretando vidas de otras personas. Así que desde muy pequeño con ayuda y apoyo de sus padres, comenzó a hacer castings para tener cualquier tipo de acercamiento a la televisión o el medio del espectáculo, logrando inicialmente ser modelo para marcas de prestigio y finalmente llegar a la televisión para participar en novelas y series. Leonardo Herrera Leonardo Herrera desde muy pequeño tuvo un gusto especial por la actuación pero también por el karate, futbol y otras actividades deportivas pero nunca dejando sus estudios básicos de lado, pues aunque desde los 6 años se convirtió en actor de telenovelas nunca abandonó su escuela, sin embargo al mismo tiempo fue inscrito a Centro de Educación Artística de Televisa, sea infantil, para tener bases actorales y así llegado el momento, pudiera desempeñar cualquier proyecto y reto histriónico que la vida le pusiera en frente. Trayectoria e historia de Leonardo Herrera Los primeros trabajos que se le conoce a Leonardo Herrera fueron dentro de comerciales para la televisión mexicana, apareciendo como modelo para grandes e importantes marcas como Lewis, Nestlé, entre otros, por si fuera poco también apareció en pequeñas obras de teatro independientes, y fue parte del elenco del cortometraje Factor Sins. Su gran momento en la televisión para Leonardo Herrera se dio en marzo del 2020 cuando se estrenó la telenovela Te doy la vida producida por Lucero Suárez para Televisa y protagonizada por José Ron, Eva Sedeño y Jorge Salinas, siendo Leonardo Herrera el niño protagonista de este melodrama que gracias a él se desarrolla toda la historia la cual narra la vida de un pequeño llamado Nicolás, que tristemente es diagnosticado con leucemia y su única esperanza de vida es un trasplante de médula, pero al ser un niño adoptado la pareja tiene que recurrir a buscar a sus verdaderos padres para que puedan ser los donantes, así es como se encuentran a un mecánico quien no sabía que había tenido un hijo y mucho menos que hubiera sido dado en adopción así que con duda va a conocerlo y a donarle lo necesario para que se recupere pero en su travesía conocerá a la madre adoptiva de su hijo de quien se enamora y se desata una relación prohibida entre ellos. En la telenovela Te doy la vida Leonardo Herrera interpretó a Nicolás el niño que padece leucemia dentro del melodrama y que es pieza clave para que la trama de la telenovela se lleve a cabo. Leonardo Herrera en su papel de Nicolás verá a sus padres adoptivos hacer hasta lo imposible para que se cure del cáncer que lo aqueja, llegando hasta buscar a su padre biológico con la esperanza de que salve su vida. Te doy la vida contó con las participaciones de grandes actores y actrices de renombre como Erika Buenfil, César Évora, Nuria Bajes, Omar Fierro, Oscar Bonfiglio, Camila Selser, Arturo Carmona, Dani Perea, Ricardo Margalef, Gloria Sierra, José Manuel Lechuga, Ara Saldívar, Octavio Ocaña, Dairen Chávez y Mike Gniagio, entre otros. Cuando la telenovela llegó a su fin el actor Leonardo Herrera se despidió del que fue su primer gran trabajo en la televisión y que le dio tantos éxitos. Hoy me despido de ti Nicolás, pero antes te quiero agradecer todo lo que me diste, me enseñaste a ser valiente y enfrentar cualquier temor, me presentaste a tu familia y ahora muchos de ellos se convirtieron en la mía. No cambie duda que tu pequeño corazón tocó mi vida. Y siempre llevaré en mi corazón parte de ti. Luego de su gran participación en Te doy la vida, el joven actor Leonardo Herrera en 2021 fue parte del elenco de la telenovela de Televisa bajo el título de Sos me estoy enamorando, la cual era a su vez una adaptación de la original telenovela argentina conocida bajo el título de El sobrero de mi vida, en la telenovela Sos me estoy enamorando. El actor Leonardo Herrera interpretó a Fede, hijo de Sofía y compartió créditos con otras grandes estrellas de la televisión como Daniel Arenas, Irán Castillo, César Évora, César Évora, Pedro Prieto, Leonardo Herrera, Jorge Salinas, Rocío de Santiago, Oscar Gonfiglio, Yolanda Ventura, Ana Patricia Rojo, Adriana Montes de Oca, Pier Angelo, Pierluis, Luz Ramos, Juan Martín Jauregui, entre muchos otros que sin duda fueron parte importante de la historia que fue todo un éxito logrando muy buenos niveles de audiencia. Pac de Leonardo Herrera por ser un niño no es viable la búsqueda de este término asociado a Leonardo Herrera. Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el Pac de Leonardo Herrera, o fotos en los que se puedan ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún Pac de Leonardo Herrera más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Leonardo Herrera? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Leonardo Herrera y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Leonardo Herrera dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que he hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Leonardo Herrera seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Leonardo. ¡Gracias!